Efectivamente, nosotros en nuestras declaraciones, y yo creo que lo he dicho aquí en varias ocasiones, siempre hemos dicho que estábamos en favor, en primer lugar, de que se elimine la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, en el artículo 57, creo que es, de la Constitución, el título de la corona en definitiva, y también hemos sido partidarios de que la inviolabilidad se circunscribiera de forma expresa a los actos públicos, a los actos en el ejercicio del cargo del jefe del Estado y no a los actos que tengan que ver con su actividad privada. En relación con las explicaciones, que esta es una pregunta, en fin, muy pertinente, porque estamos viendo ahora mismo al Gobierno de España, de una forma, en mi opinión, bastante incomprensible y además de una forma que yo no comparto, no compartimos en absoluto, queriendo que el rey emérito pida perdón, en una posición, yo creo que redencionista, un poco eclesial, podemos decirlo, no, has sido un pecador, tienes que pedir perdón por tus actos y pidiendo explicaciones. Pues, mire, es que las explicaciones de lo que hizo el rey emérito están en una resolución del Ministerio Fiscal, están en el propio acto del rey emérito, en donde regularizó su situación tributaria, reconociendo que había existido fraude fiscal. ¿Qué más pedimos? A cualquier otro ciudadano que se encuentre en esta situación le pedimos más, le pedimos que salga a pedir perdón o cosas de este tipo. A mí me parece, de verdad, esto absolutamente poco admisible. Yo creo que un ciudadano resuelve su situación con la justicia, cuando la justicia emite una serie de resoluciones y dice que no tiene responsabilidades penales, no hay sobre él medidas de restricción de la libertad y se ha acabado, y se ha acabado.